Let's go! Bueno, hoy esta noche haremos la review de la tablet AOC Breeze MW0711, que me habían solicitado hace poco hice un unboxing y pues vi que gente estaba pidiendo el review y les hablaré un poco de lo que he podido ver y experimentar con la tablet. Estoy complacido con ella, claro está, para ser una tablet de gama media ha superado mis expectativas, aunque claro tengo mis puntos negativos y positivos como se tendría con cualquier compra. Primero les hablaré de lo que es el sistema operativo. El sistema operativo es el Android 4.0, el sandwich. Ahora ya inició la tablet y la procedería a desbloquearla. Bueno, siguiendo con lo que estaba diciendo es el sistema operativo Android 4.0.4. Hay una actualización en la página oficial de Breeze para quien lo desee, pero actualmente funciona bien como está. Nunca hay que actualizar, no más salen las actualizaciones por mera seguridad. Bueno, siguiendo. La resolución de la pantalla es de 7 pulgadas y es capacitiva. ¿Qué quiere decir que esa capacitiva reconoce más de un punto táctil? O sea, reconoce cuatro dedos o cinco, no recuerdo bien. ¿Para qué nos sirve? Bueno, hay bastantes juegos que utilizan más de dos dedos para leer cuando uno quiera aumentar, etc. La pantalla capacitiva vino a dar muchos usos que no puedo nombrar ahorita. Bueno, y proseguimos con la RAM. Procede 1GB de DDR3. Para los que no sepan es la versión más actual de RAM que existe. Y es muy, muy funcional en la tablet. Se puede notar al jugar, al abrir los libros y al reproducir música que va de maravilla al llegar a RAM. Podemos ver cómo funciona en los videos. Enseguida les mostraré uno en la galería. Ah, ¿qué hago? Aquí es la galería. Aquí está. ¡Perdón! ¡Ja! A veces uno olvida dónde tiene las cosas. Bueno, la galería. Un poquito de housing, un poco de cultura animaniaca para los que no sepan. Bueno, podemos verlo. ¿Qué es eso? Este... ¡Ah! Bueno, yo estuve viendo la... Vamos a retomar de dónde estábamos viendo. Muy bueno. Esa es una opción perfecta para cuando uno está viendo una película. Puedes bajarle cualquier tipo de película en .ab, .mp4, .mw, .b, que son los formatos más... Ah, y punto... Punto... Wow, no me recuerdo. Perdón. Bueno, se perdió. Al bajar películas uno lo puede ver perfectamente acá y él recordará el minuto en que se quedó. Pasaré a poner de nuevo y empieza a reposar. Bajaré un poco de... Ahí pueden ver en todo su esplendor a housing. Se virará un poco más lento en la grabación gracias a que mi cámara no es totalmente buena la webcam que uso para grabar los videos. Pero, este... Ya saben, iremos mejorando con el tiempo. Siempre y cuando a ustedes les gusten los videos. Pasamos a lo que son los ebooks, o para lo que muchos lo compramos, en vez de un kiddo... Kind of... No sé cómo se pronuncia. Podemos comprar... Podemos bajarle simplemente ebooks a nuestro... A nuestra tablet. Y le damos cuando querramos. Este... La melancolía de la mujer... La melancólica muerte del niño ostra. Bueno, este es un libro de... De Tim Burton. Ahí se quedó donde yo lo estaba yendo. Podemos... A dejar y... A aumentar el libro. A donde se nos plazca. Verán que... Carga las páginas completamente. Espero que se vea bien. Pasaré a poner el dispositivo en modo... Pantalla vertical. Para que puedan ver que es factible. Si cambia. Tiene sus cambios de cámara. La pantalla cambia a las cuatro posiciones posibles. Que serían esta. Esta. Ahí está. Ahí está. Y... Tranquila. Quita. Ahí está. Todas. Bastante funcional. Para cuando... Uno necesita ponerlo en bastantes posiciones. El Kama Sutra de las tablets. Bueno. Viendo que... Ve perfectamente... Las letras, etc. Espero que ustedes lo puedan ver bien. Espero muy... Si. Bueno. Un poquito más. Ahí estamos. Las imágenes se cargan perfectamente. Y... Este es... El libro es un... Una novela gráfica. De Tim Burton. Una de las primeras buenísimas. Se la recomiendo a cualquiera que... Sea fan de su cine. A pesar por las novelas gráficas que le hizo. Que son una delicia para el vista. Bueno. Pasamos a lo que es el... Para... A la pantalla... Bueno. Ahorita no se va a ver. Porque... El cuarto está oscuro. Pero la pantalla de 0.3... Megapixeles. Cámara Inception. Te miro. Te miro. Te miro. Te miro. Y... Tomamos. Bueno. Ahí se guardó la imagen. Podemos observarla. Esta es la cámara. La foto de la imagen. De la cámara. Con la que estoy grabando. Si. Ok. Bueno. Y ahora que hemos visto esto. La pantalla... Tiene una entrada micro USB. Que quiere decir esto. Que... No acepta USB directamente. Tiene su propio cable OTA. Cable de micro USB a OTA. Estoy viéndolo solamente ahí. Espero que lo miren. Bueno. Y ahí podemos conectar nuestro USB. Para cualquier necesidad. Pasamos a lo que es la batería. La batería tiene una duración... De... 12 horas. Usándola... Provencialmente. Claro está. Con brillo bajo. Etc. Eso no lo dicen los fabricantes. Pero... Las baterías no están diseñadas. Para tanto consumo. Entonces... Al reproducir demasiada música o videos. La... La... Duración de la... De la batería dura... La... Pasa a durar. Perdón. De 6... A 5 horas. Dependiendo de lo que se esté haciendo con la tablet. Por acá podemos... Ver el consumo de batería. Si es que lo encuentro. Ahí estamos. Y este... Batería en uso... ¿Qué? 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 Bueno... Eh... No... Según nadie nos dice que quedan 7 minutos. Bueno... Parece que... No analiza bien... Lo que es... Lo que es... O llevo 7 minutos usándola. Creo que eso es lo que pasa. Pero... Por lo lugar... Si no estás... Utilizando música o videos... La batería llega a durar hasta 10 horas. Yo lo he comprobado. Y su duración es muy... Adecuada. Para leer es perfecta. Puedes leerte completamente un libro tranquilamente. Otro historieta favorita... En PDF. Historietas. Señores... Ustedes saben. Bueno... Ahora pasamos a la conectividad. La conectividad es únicamente Wi-Fi. ¿Qué quiere decir esto? No tenemos la capacidad de conectarnos vía 3G. O Modem 3G. Muchos pensarán... Bueno... Tiene... Un adaptador para USB. Puedo conectarlo a un Modem 3G USB. Pero... Eh... Aunque es posible hacerlo con ciertos modelos de tablet. La tablet Pris. No nos da esta posibilidad. Ya sea por la modificación que tuvo el sistema operativo Android. Para que... Fuera... Fuera adaptado a la tablet. O simplemente porque la versión en la que estamos no es apta para ello. Yo lo he probado por un Modem compatible a... A conectividad Android. Eso lo pueden investigar en Internet. Pero... Al parecer no es factible. Eh... La conexión no da. En mi caso. Y pasamos a lo que muchos de ustedes dispararán. Bueno... Eh... ¿Es viable para el root o no? La respuesta lastimosamente es que no. Eh... La tablet no es rootable. Eh... Lastimosamente tengo que decirles de que... Aún no hay un método factible para... Poder rootear la tablet. Por tanto podremos que... Simplemente instalar las aplicaciones. Que sea... Que no nos piden requisito root. De requisitos a root. Por otra parte. La tablet es bastante... Eh... Aceptable a mi parecer. Yo le daría... Un... Ocho de diez puntos. Ya que no es perfecta. Eh... La conectividad de internet es rápida. Siempre y cuando su velocidad sea aceptable. El wifi. Tiene un gran alcance. Y... Poco más. Ya no podría decirles una mayor... Interacción con la tablet. Ahí está el brillo. Eh... Puedo mostrarles... Ahora. Lo que... Está diciendo. De que... Si la tablet era capacitiva o no. La mejor forma de demostrar que una tablet es capacitiva. Es... Viéndolo en el juego de Fruit Ninja. El cual... No es original. Se los digo desde ahora. Hay formas de bajar juegos. Que no explicaré en este momento porque... Pueden buscarlos en Google. Ahí está. Espero que se mira. Notan que... Pasan cuatro... Eh... Bueno. Creo que el brillo está muy fuerte. Ah, sí. Correcto. Bueno. Y ahí están. Los cuatro dedos de la muerte. Bueno. Y... Poco más señores. Hemos repasado las características básicas de la tablet OutBreeze MW0711. Y... Lo dejo a... Jurisdicción de ustedes. Comprarla o no. En mi caso. Puedo decirle que es una tablet aceptable. De gama media. Y... Que les dará muchas horas de diversión y entretenimiento a cualquier persona que la consiga. Eso es todo por hoy. Y espero que lo hayan disfrutado. Feliz noche. Y... Pasen feliz oscuridad eterna en el Feromondo.